Hola mijas, hoy voy a hablaros de un tema muy controvertido que son los tubes en internet, los pornotubes, que es algo que todos conocéis porque se han hecho muy populares y que están llevando a la puta mierda al negocio del porno, porque antes yo siempre he dicho los tubes me da igual, es promoción, me la suda, pero he visto últimamente que se están volviendo muy agresivos y están robando pues todo lo que pueden para conseguir tráfico. Son una especie de gusanos destructores que lo que antes era algo simpático pues se está convirtiendo ahora mismo en algo totalmente destructor. Y pongamos un ejemplo, hace unos años había un montón de webmasters españoles que tenían sus páginitas porno, ponían fotos, hablaban de cosas, todo muy bien, todo el mundo ganaba dinero, había varias webs muy interesadas con muchísimo tráfico y hace como tres o cuatro años empezaron a hacer algo que fue su defunción, su carta de defunción, empezaron a linkar vídeos porno de youtube, de tubes. Ponían el embed, el código enbebido y ponían en sus webs vídeos enteros porno. Qué bien, cuánto tráfico tiene mi web, uy encima les pongo vídeos gratis, es que esto ya es la bomba. Pero claro, ese vídeo alguien lo había hecho y estaba ese webmaster cobrando un dinero por ese vídeo, porque todo lo que había alrededor era publicidad. Y ese webmaster era feliz ganando dinero de un trabajo ajeno. Hasta ahí muy bien. Pero qué pasa, que de repente los clientes dijeron, ¿para qué coño voy a entrar en esta web? Si yo entrando en los tubes puedo encontrar no sólo ese contenido sino un montón de contenido más gratis por la patilla y bien hecho y bien todo organizado como una especie de youtube, todo puesto aquí y tal. ¿Para qué coño voy a seguir entrando en la web de este friki que me pone ahí cuatro links a cuatro vídeos? Que igual hasta ni me interesan. Cuando en el tube tengo aquí la hostia de categoría de vídeos relacionados de no sé qué. Pues mira, paso del webmaster y voy directamente al tube. ¿Qué ha pasado? Que todos esos webmasters se han ido a tomar por culo y que no ganan nada de dinero. Porque todo el mundo se ha ido a los tubes y entrasarán los rankings de webs más visitadas los tubes porno son los que están ahí arriba. Las webs porno que al uso como lo conocíamos hace cinco años se han ido a tomar por culo. ¿Y qué está pasando ahora? Digo, bueno, yo me salvo porque hago porno en mi web, la tengo allí, pongo mis tales, mis cosas. Pero ¿qué está pasando ahora? Que no solo están robando todo el contenido que se hace en el porno en España y se pone ahí todo, todo lo que sacamos automáticamente aparece ahí, que eso es algo que vamos a tener que tomar algún tipo de medida, sino que además los muy sinvergüenzas te ponen, te roban el tráfico. ¿Cómo? Pues con webs en su propio dominio, por ejemplo, el youpon, el xvideos, el ponhub, no sé qué, barra torbe, barra puta locura. Y tú haces una búsqueda de por torbe o puta locura y te aparecen ellos en los primeros puestos. ¿Por qué? Porque se rumorea, he oído por ahí, que tienen unos programas, que crean unas webs en internet, aleatorias con un texto, donde los links cuando pones torbe en ese texto van a sus webs, son una especie de clones que crean 20.000 páginas en una hora y entonces derivan el tráfico a Google, ¿no? Hasta que Google se dé cuenta y lo corte. Pero ¿qué está pasando? Que nos están robando el tráfico a todos los webmasters españoles. Entonces una cosa es que pongas el vídeo y que vean tu vídeo allí, que sea una especie de publicidad, pero otra cosa es que te roben el tráfico ya, ¿no? O sea, esto ya es como demencial la palabra. Entonces yo estoy ahora mismo totalmente en contra de los tubes porno. Me parecen, pues eso, unos monstruos que fagocitan todo lo que se le cruza. Quieren ser ellos los que tengan todo el porno mundial. Se la suda el que esté ahí haciendo su pornito y tal. Y la solución que veo va a tener que ser poner unas denuncias gordas y mover abogados y pedir reclamaciones porque esto no puede ser. Entonces yo al hilo de este tema quiero hablar de otra cosa que viene casi unida porque el porno es cine. El cine porno es el que me han olvidado de los gobiernos y de la gente a pie, aunque luego es de lo más visto en internet. Pero ¿qué pasa con las películas? Las películas de cine, la gente que va al cine, ¿no? A ver películas, tanto españolas como norteamericanas. Que estas películas ahora mismo son un poquito complicadas de ver bien. También, bueno, las puedes ver, ¿no? Pero no ha salido un tube, una especie de YouTube con todas las películas. O por lo menos no conozco nada parecido. Pero ¿qué pasa si algún tío aparece y dice mira, yo voy a hacer un YouTube de las películas que están ahora mismo en cartelera, en cine, y voy a ponerlas gratis para todo el mundo y se va a ver de puta madre? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría con todas esas personas que hacen películas? ¿No se quejarían las productoras, distribuidoras, las televisiones? ¿No se quejarían de eso? Bueno, y nosotros los del porno que estamos haciendo eso y nos roban nuestro contenido y lo ponen en un YouTube, ¿qué cojones pasa aquí? O sea, no nos podemos quejar. O sea, esto tiene que cambiar ya. Porque es que ahora mismo estamos pringando nosotros. Que, por cierto, ha bajado los beneficios increíblemente. O sea, toda esa gente que dice yo quiero hacer una productora porno que se vayan olvidando ya. Porque los tubes se han cargado el negocio. Así de claro. Esto no da ni mucho menos lo que daba hace cinco años, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien, un genio? Porque es que estos que los dueños de Ponghub, X-Videos, son genios, son empresarios maravillosos, son tíos visionarios que tienen la idea. A costa de robar a los demás, pues se crean aquí la historia. ¿Qué pasa si aparece un genio de estos visionarios y se dedica a hacer un YouTube con una calidad increíble de las películas que están ahora mismo en cartelera? ¿Qué pasaría? Porque es que esto es lo que está pasando ahora con el porno. ¿Y qué pasaría si luego quieres tú buscar una película y de repente no encuentras esa película, sino que encuentras el tube donde está alojada gratuitamente esa película? ¿Eh? ¿Qué pasaría si ocurriese eso? Bueno, pues eso es lo que está pasando en el porno. Y aquí nadie dice nada. ¿Y lo de cobrar royalties? ¿Cómo? ¿Qué me has dicho que cobrar royalties por hacer porno? Ni de coña. O sea, tú haces las películas y te olvidas. En cambio, haces una película normal y sí cobras royalties. Y si se emite en un país extranjero, cobras de aquí y allá, de las GAE. En el porno no. Y no me cansaré de decirlo, que esto es una puta mierda. Que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es una cosa que haces las escenitas, ganas tu dinero y te vas, porque el porno es esto. Entonces, no sé, reflexionemos sobre... Claro, no vas a decir a la gente ahora, no, no, van a desaparecer todos los tubes. No, no, porque la gente quiere porno gratis. Entonces, pero ¿qué va a pasar con...? Yo lo que sí auguro es que al cine le va a pasar lo mismo de aquí a unos años. Y si no, al tiempo. Eso es lo que quería decir.